si en llegada sea la favorita del jefe, creo que va a ser más fácil que le diga eso, que al principio la tienen como casera, haciéndola o los caseros del lugar, no la dejan entrenar, cada vez que intenta entrenar mientras los otros están por ahí dando vueltas, no la dejan entrenar y le dan cosas para hacer o compartan, o la hinchan, la joden y todo, y bueno, tal es así que ella empieza a entrenar más tarde que el resto, cuando todos ya se van a dormir, ahí ella entrena el jefe, la visita en algún momento y la entrena, la ayuda a entrenar, explicándole que no intente ser como los otros, ya va a ser siempre más débil, por si se quiere, pero le demuestra que golpeando las partes correctas, podría llegar a utilizar eso, o la fuerza de su contingente a su favor, sin una figura paterna clara, nunca le faltó nada, pero no aparecía ciertamente, todo eso es por lo menos lo que ella sabe.